Tu me redimiste, me polonaste y sin nada cambio tu sangre derramaste Mi vida cambiaste cuando llegaste, pa' protegerme te sacrificaste Y solo te quiero decir que tu me haces feliz, que eres mi razón de vivir Que estas en los cielos y tuya es la gloria Y es que lo tuyo y lo mío fue un amor a primera vista Inexplicable, impredecible Tú te clavas en mi corazón En mi corazón no fue una ilusión Yo soy tu creación, tú eres mi señor Y es que no puedo yo vivir si no estas aquí Me quedo desorientado Como sin brújula y desubicado porque tu Eres mi sur y mi norte, mi rock y soporte lo que le da motivo a mi existir Eres mi forma de vivir, por mi te has sacrificado Tú has sido entregado, has sido humillado Por eso hoy puedo ser feliz Y no me canso de decir Que lo tuyo y lo mío fue un amor a primera vista Inexplicable, impredecible Tú te clavaste en mi corazón Te clavaste, te clavaste, te clavaste A primera vista Te clavaste, te clavaste, te clavaste en mi corazón Te clavaste, te clavaste, te clavaste Fue un amor Te clavaste, te clavaste, te clavaste, te clavaste en mi corazón No sé cómo ha pasado pero de ti me he enamorado Las cosas que he vivido, mi vida han cambiado a un grado Inigualable, mi amor por ti se ha vuelto algo incomparable Cuando veo un indigente por las calles del barrio pasar Pidiendo y con hambre Sin saber lo que hacer Y otro llega y le ofrece pa' comer Acciones como esta se llena de emociones Acciones que transforman y roban corazones Estas son las cosas que a mí me conquistan Y hacen que me enamore A primera vista Es que lo tuyo y lo mío Fue un amor a primera vista Inexplicable Inexplicable Impredecible Tú Te clavaste en mi corazón Un amor a la vez Gracias.